¿Cuándo fue la última vez que alimentaron a Gloria? Hace aproximadamente tres semanas. Sí, muy bien. Gloria es una serpiente hermosa. Tiene aproximadamente seis años, es una pitón reticulada y es la serpiente más grande del mundo. En cuanto entre, será la hora de la verdad. También es la primera vez que puedo entrar y alimentar a Gloria en este exhibidor yo solo. ¿A qué tienes? Aquí viene. Alimentar a una serpiente tan grande es increíblemente riesgoso. Porque si una serpiente tan grande como esta te atrapa, eres potencialmente comida.